Hoy traemos al canal nueva guía y como no, del mazo de Ritual Beast, uno de los mazos más complicados, por no decir, más complicados de jugar de Yu-Gi-Ohio a día de hoy. Si os gustan este tipo de contenidos, tipo vídeo largo, hablando ya sea podcast o guías de algún mazo en cuestión, pues dejármelo en los comentarios. Primero vamos a hacer una intro básica, en este caso sobre las cartas de Ritual Beast, y es hablar de los iniciadores. Tenemos tanto Rampengu como Kanahao, que son cartas que en este caso, por sí solas, van a generar jugada. Entonces, en caso de que las robemos, vamos a poder jugar de todas formas. El mazo tiene también dos cartas, que son tipo comodín, aparte del Elder, y el Kanahao, que es la nueva Lara. La nueva Lara, acompañada de cualquier monstruo del arquetipo, nos va a mejorar mucho las manos, haciendo que podamos sobrepasar muchas Huntraps. Incluso con cartas, que son Bricks, por así decirlo, por sí solas, la Lara va a hacer combo igualmente, incluso con la propia Lara. Cosa que no nos pasaría, por ejemplo, si robase dos Kanas. Sería el combo de solo un Kanas o dos Rampengus. También vamos a llevar Triple del Elder, como no, que es la carta que nos va a generar un combo muy fuerte, robándolo junto a cualquiera de estas cartas que tenemos a continuación. O también con algún que otro animalito, como puede ser el León o un Brick. Como estas cartas son las que principalmente nosotros queremos jugar a tres copias, siempre las vamos a maxear para querer verlas en la mano inicial. Tenemos luego la parte de los tomadores, que son las que se centran en cementerio. El nombre extra yo creo que es muy necesario para según qué línea este combo. También tenemos la Gwen. Y como no, la Winda, que al igual que la nueva Lara, nos sirve como material. Cabe destacar que es muy importante el factor de los niveles 4 para cuadrar a la hora de hacer los combos, porque el pack de Nemesis yo creo que es el más obligatorio a día de hoy, ya sea con el Flag y el Protoss, o el Flag y el Corridor, o los tres que estoy jugando yo en este caso. Apeleo es una carta que va a servir muy bien en este mazo. Más que nada porque es Pyro, por lo que va a comparar principalmente con cartas, como puede ser el tema de la Banshee. También nos va a frenar el Nibiru, en caso de que robemos Elder Kana, Elder Rampengu o Kana Tele por más nombre. Y por eso la vamos a jugar en este caso. Si hablamos de lo que queremos priorizar con este deck, es empezar ya sea con una de estas seis cartas, acompañadas por una de estas seis cartas. Y aquí es donde viene el factor de los Extenders. Lo que va a ir a la derecha son cartas que soportean manos, lo que hay en medio son los iniciadores, y lo que hay a la derecha son los Bricks, los Bricks de por sí, que serían estos cinco nombres de Ritual Beast. Para mejorar esto, tú lo que estás llevando en este caso es triple copia de la herencia, porque la herencia, como bien he dicho, te va a modificar. En el caso de que empieces uno de estos nombres más herencia, te añade el nombre que necesitas. Si robas uno de los nombres que tienes aquí más herencia, también tienes un combo con los nombres que tú necesites. Entonces esto te va a dar consistencia. Al igual que el Teleport, que en este caso es otra carta comodín. El Teleport lo voy a poner más por aquí que en este lado, porque el Teleport realmente nos puede invocar domadores, que está muy bien, como puede ser por ejemplo uno de estos tres o el Elder, pero desde este nuevo soporte mejora mucho el mazo, porque puede invocar un avatar, como es la Lara. Y de tal forma, manos en las que a mí, por ejemplo, me frenarían una imperma, como es a este monstruo, con un solo Teleport lo puedo puentear, o simplemente manos que yo robe una domadora más un Teleport, genero combo de una forma bastante sencilla. Y esto sería un poquito la introducción, acompañados como no de una trampa, que es la que nos vamos a buscar en la línea de combo, para que entendáis un poquito cuáles van a ser las prioridades a la hora de comprar. Generalmente tú tienes que hacer un ciclo con este deck, tienes que priorizar siempre el Kana, después del Kana priorizas el Rampengu, si juegas con Kana vas a ir a Retirados, jugarás con la Gwen, si vas con Pingüino vas a ir a Cementerio, jugarás con la Lara o Cefranpílica, y también hay que tener distintas opciones de combo para sobrepasar las distintas hand traps. El inicio más poderoso son los de Elder con cualquiera de estos dos, porque realmente pasa dos o tres disrupciones de una forma muy sencilla. Así que ahora vamos a los combos. Para lo que es el primer combo voy a enseñaros lo que es un Kanaha. Vamos a invocarlo de modo normal, en este caso al lado del campo, y vamos a hacer su efecto para retirar una carta Ritual Beast, que va a ser la nueva Lara. Como Lara ha sido retirada, vamos a poder activar su efecto para invocar de este deck principal, un monstruo Ritual Beast, que va a ser en este caso, como se dice, la Lara, pero la antigua. Cuando vamos con Kana, generalmente priorizo la Lara, aparte porque estamos jugando a Cefranpílica, con lo que vamos a tener en Recovery, y como jugamos con Kana va a haber cartas retiradas, así que es normal que abusemos más de la Wend. Ahora vamos a hacer una invocación por fusión. En este caso, vamos a sacar aquí el amiguito Kanahao. Haré efecto de Kanahao seleccionando las dos Laras, y ahora desfusionaré para invocar la Lara nueva y el Kana. Lara irá a Cementerio, y podremos añadir en este caso directamente Wend. Aquí activaremos efecto del Kanao, para volver a retirar en este caso lo que sería el Rampengu, y haremos una invocación de enlace, utilizando Kanao y Larao, para sacar al Kimun Falcus. Gracias a Kimun Falcus, vamos a poder retirar desde nuestro cementerio una copia de lo que puede ser el Kanao. Lo recomiendo realmente, porque luego se va a recuperar para mitad del combo. Y así mantenemos la Larao para evitar una protección y posible Recovery. Invocamos la Wend, Wend, invocamos en este caso el Rampengu, y hacemos efecto del Rampengu para retirar de lo que es el Extra Deck Ulti Gallapelio. Gracias a Ulti Gallapelio nos mandamos directamente al mazo, lo que puede ser por ejemplo la Winda, que es una pieza de combo que no hemos utilizado aún. Y vamos a aprovechar que queremos tener la Winda en la zona de retirados, por lo que voy a retirar la Winda más la Lara, para sacar a nuestro amiguito Nochu Draco. Ahora aquí en esta parte del combo depende mucho lo que queramos o necesitemos. Podemos hacer aquí, utilizando en este caso estos monstruos, el poder acceder a una línea distinta de combo. Yo aquí voy a hacer ahora una fusión, sacaré lo que es el Kana, Wend la he invocado de modo normal, esto ya lo he invocado, esto ya lo he invocado, esto ya lo he invocado. Haré efecto de Kana, mandaré al cementerio Rampengu y Winda, y ahora desfusionaré, de tal forma que voy a invocar la Winda, y en este caso el amiguito Wend. Añadiremos una copia del Elder. Ahora me voy a dejar este nivel 4 en mesa, que me va a interesar más adelante para añadir al combo de lo que es los Nemesis, y sacaré el Ulti Rehoratari. Haremos el efecto de Ulti Rehoratari, para añadir en este caso de la zona de destierro o el Kana, y invocaremos normal el Elder. Con Elder ganamos otra normal, y con Kana retiraremos el Apelio. Haremos otra vez fusión de contacto, en este caso nos faltaban ahora el Elder y el Apelio por invocarse, hacemos efecto del Kana, seleccionamos Apelio, más posiblemente la Lara, y desfusionaremos invocando Apelio Lara, y mandando al cementerio, perdón, Elder, y mandando al cementerio la Lara. Aquí ya nos añadimos una disrupción, que puede ser la carta trampa al arquetipo, y podemos hacer efecto del Elder, para tener en destierro de nuevo la Lara, que es un 2000 de defensa que nos puede venir bien. Aquí podemos hacer ya un Exceed, con estos dos monstruitos, para sacar ya el Engine de los Nemesis. Sacamos la Banshee, hacemos efecto de Banshee para añadir, nos añadimos directamente lo que es el Nemesis Flag, hacemos efecto del Flag, sufleamos el Kana y Apelio, hacemos su efecto para añadir, en este caso, lo que es el Protoss, y aquí en esta mano depende mucho lo que queramos hacer. Si queremos lo que hará fuego, aquí tenemos la posibilidad de hacer el Link 2, para sacar en este caso la IP, invocar lo que es el Protoss, retirando Banshee, más un monstruo de luz, que puede ser el Noche Draco, y por ejemplo el Kimun Falcos, que nos va a permitir tener un mayor Recovery, Banshee se va a invocar de modo especial, y aquí tenemos la opción de, o bloquear a fuego, y cargarnos directamente estas dos cartas, o transformar directamente la mesa, en una polusa, y bloquear a oscuridad. El bloquear a oscuridad nunca se me hace mal, porque vais a evitar cartas como pueden ser, el Revenunciado Ánima, Typhoon, SP, o Axe Skod, más alguna carta, por ejemplo, fuego ojo a la Bruja de Abel Star, entre otras cosas. Como veis es un combo bastante potente, con solo una iniciación. Para el segundo combo, vamos a empezar en este caso, lo que sería el Rampengu, de forma solitaria. Cabe destacar que Rampengu, para hacerlo funcionar, necesitamos en este caso, llevar Bricks, o cartas que no son obligatorias en el mazo, como puede ser, por ejemplo, el tema del Ultiapelio, o el tema de la Bons. Y ahora mismo, a mi forma de ver el mazo, esto de aquí no lo estoy jugando, porque son cartas que, considero que el espacio en Main de aquí, sobre todo en Extradec, si se puede evitar, pues mucho mejor. Entonces, los he quitado, y os voy a enseñar cómo podemos hacer un combo, únicamente jugando el Correo. ¿Vale? Invocamos normal lo que es el Rampengu. Rampengu, te retiras directamente, una copia de, el Ultiapelio, y aquí te tiras directamente del deck, ¿dónde está? La nueva Lara. Retiramos ambos targets, para sacar lo que es el Nochu Draco, efecto de Lara, invoca este deck, el amiguito, Kanahau, y con Kanahau, nos ponemos en este caso, la Winda. Hacemos efecto de Nochu Draco, se devuelve, para invocar lo que es, en este caso, la Lara, y ahora hacemos fusión. Sacamos Kanah, hacemos efecto Kanah, seleccionamos la Lara, que nos orienta a tener el lancementerio, para posible recovery, y seleccionamos la Winda. Y ahora desfusionamos, para invocar la Winda, y lo que es el Rampengu. Aquí nos añadimos, Comeback, o una disrupción, para generar al rival. Y aquí ya hacemos, volver a hacer el efecto, de lo que es el Rampengu. Nos quitamos el Link, porque no lo vamos a utilizar de momento. Y mandamos desde, otra Lara, si queremos tener recovery doble, a una C-Frampilica, si no queremos robarla, para la vuelta. En este caso, yo iba a ponerme dos Laras, porque sé que es cierto, que la doble interacción que tiene, de que se pueden invocar de forma simultánea, es bastante buena. De hecho, para los combos que veréis que iniciemos de Lara, se suele abusar muchísimo. Ahora aquí hacemos Extid. Sacamos en este caso, el Avansi. Haces efecto Avansi. Descartas y te añades ahora, el Nemesis Flag. Quería destacar que, en caso de que no tengáis SP, chavales, utilicéis esta carta, que se llama Hazard Lizardus, que te permite también, la misma interacción, para retirarte el Avansi. Porque sé que mucha gente, me va a preguntar acerca de, si no tenéis Vansi, o si no tenéis Protoss, y el Protoss lo cambiáis por el, por el Echatos, que es la versión de Hacendado. Invocamos el Flag, devolviendo el Link. Hacemos efecto, nos añadimos el Corridor, hago efecto del Corridor, nos reciclamos el Ultigallapelio, y aquí hacemos, invocación de enlace, de estos dos monstruos, para sacar SP. SP activaremos su efecto, nos retiraremos de cementerio, la Vansi, y Vansi como esté retirada, se invocará. Ahora ya convertimos estos, tres bichos, en el Link del Arquetipo, hacemos su efecto, nos añadimos el Kana, y lo invocamos de extra normal. Hacemos efecto ahora del Kana, retiramos un monstruo, que no queramos robar, como puede ser el Apelio, y como vamos a activar el efecto, de un monstruo trueno, en nuestra mano, que es el Corridor, y casualmente, el Kana House también es un trueno, lo podemos transformar, y sacar, un Thunder Dragon Colosso. Como veis, con una sola carta, tenemos, un Retirar del Reulatari, no podrá añadir, más un Petar, con Recovery, en este caso, de lo que es la doble Lara. Todo esto, más cuatro cartas en mano, que pueden ser Hand Traps, pueden ser otras disrupciones, o cartas que necesitemos, con lo que está realmente bien. Ahora vamos a explicar un poquito, el tema del combo, que vamos a hacer con el Elder, más el combo que podríamos hacer, con Kana House. Voy a destacar, que estas son las dos mejores iniciaciones, que tiene el DED, junto al Elder Pingüino, ya que te permite pasar Nibiru, y tomar distintas decisiones, ahora de faltarte a las Hand Traps. Invocamos Elder, invocamos Kana, hacemos efecto de Kana, y retiramos el tema de la, donde está la medía, la Lara. Cabe destacar, cabe destacar que este combo, al igual que el mazo, tiene distintas tomas de decisiones, para poder sobrepasar una disrupción u otra. Aquí, la Lara, no vamos a hacer su efecto, para guardárnoslo más adelante, en caso de que nuestro rival tenga una disrupción. En caso de ir segundo, está muy bien, porque nos va a permitir, el sobrepasar fácilmente las disrupciones. Ahora aquí yo hago una fusión, saco en este caso el Kana, o efecto del Kana, selecciono Elder, selecciono Lara, y desfusiono, para invocar Elder, y el Kana, mandando la Lara al cementerio, que es la carta que vamos a poder retirar muy fácilmente, con el Nochu Draco. Si queremos jugar de una forma, más conservadora o agresiva, dependiendo del monstruo que busquemos, vamos a tener una función u otra. ¿Vale? Lo digo porque realmente, jugar defensivo con la Lara suele ser muy bueno, pero tu combo se vuelve más débil, y para jugar agresivo tenemos la Gwen, que también nos va a dar esa utilidad. En caso de que tengamos otro monstruo Ritual Beast en mano, aquí entra en uso, lo que puede ser la Herencia, que nos va a permitir rotar, a la carta que necesitemos, dependiendo de si nuestro rival nos atira un Ibiru, en un punto u otro. ¿Vale? En este caso voy a ponerme la Gwen, para explicar la interacción. Voy a hacer ahora el Kana, y Kana retiraré el Rampengu. Si te tiran Nibiru antes de retirar el Rampengu, ten en cuenta que aún tenemos la Lara en cementerio, por lo que podríamos retirar monstruos, invocar Dede, que aún tendríamos un monstruo en mesa para escalar. Por eso digo que, realmente suele venir muy bien el tema de tener, la Tarmor de cementerio, porque con la propia Lara al retirar, se puede entrar el Rampengu, bueno, cosillas. ¿Vale? Aquí ahora haremos enlace, para sacar el Kimunfalco. Hacemos efecto del Kimunfalco. Retiramos, en este caso, el Kana. Y si en verdad tenemos miedo de que palmemos a una Asblossom, ¿vale? Podemos llegar a retirar la Lara. Si retiráis la Lara, podéis hacer un Chain Block, bastante curioso, entre la Gwen y la Lara, pero yo entiendo que la Asblossom, igual te la han tirado más tarde, antes, ¿vale? Retiro lo que es el Kana. Para invocar Gwen. Gwen hace efecto, invoco Rampengu. Hasta ahí vamos bien. A efecto de Rampengu. Y aquí puedo tirarme ahora a cementerio una carta. Dependiendo de la situación de la mesa, tú aquí puedes jugar más o menos conservador. Si estás bajo Shifter, me gusta mucho porque las cartas al ir removidas, vas a poder combar muy fácilmente, invocándote materiales y volviendo a mesa. Lo digo porque en esta situación estás sobre si quieres jugar conservador con la Polusa, si quieres retirarte toda la mesa para un ulti Gallapelio, o si ya has interpretado que aquí tu rival no te ha tirado nada, no tiene un Nibiru, ¿vale? Entonces ahí va un poquito a lectura. Voy a retirarme, sí, la Polusa, no, el ulti Gallapelio. Y voy a tirar la Lara, ¿vale? Ahora retiraré ambos bodys de mi mesa para invocar al amiguito. ¿Dónde está por aquí el bicho? Mochudraco. Y por efecto de la Lara vamos a poder, en este caso, invocar a la Winda, ¿vale? Aquí tenemos ya distintas interacciones que depende un poco de lo que queramos hacer. Tenemos para hacer X-Tid para sacar a la Banshee. Banshee hacemos efecto. Te puedes añadir ahora con la Banshee el amiguito Nemesis, el flag para añadirte. Sufleamos el ulti Gallapelio. Convocamos el flag. Flag hacemos efecto. Nos añadimos dependiendo el combo. Cabe destacar que yo generalmente si estoy bajo cartas como puede ser Shifter me gusta ir mucho más al Corridor porque no te van a poder tirar droplet a la mesa. Y si no, protear aunque sea a oscuridad está bien. Si es torneo grande lo podéis hacer a fuego sin problema. ¿Vale? Ahora, en esta situación 2-1-2 Vale, ya. Tenemos para hacer eh... Vale, sí. Ya he visto la línea. Cabe destacar que es a veces complicado explicar el deck mientras estoy con mando porque realmente tiene muchas interacciones. Invocamos el Rouratari. Hacemos el efecto Rouratari. Me añado el Kana. Invoco extra normal el Kana. Y hago su efecto para retirarme el Apelio que aún no hemos utilizado. Hago ahora fusión. La Gwen se invoca de modo normal. Perdón, esto se ha invocado de modo... No se ha invocado de modo especial el Kana sí. Saco ahora al amiguito Ulti Kana. Hago efecto. Selecciono Lara Kana. Desfusiono. Invoco ambas. Y mando Kana al cementerio. Y aquí ya tengo para añadirme, por ejemplo, la trampa del arquetipo. Ahora. Vuelvo a fusionar. Saco al amiguito donde está. Kana. Y aquí depende de lo que necesite. ¿Por qué? Tengo fuego, tengo viento y me falta un Luz. Si me mandase solamente un Alar al cementerio realmente no tendría luego un comeback por así decirlo. yo aquí ahora puedo retirar esto. Seleccionar estos dos. Vamos a hacer estos dos. Desvolver. Invocar el apelio y mandarme a Lara al cementerio y añadirme, por ejemplo, un monstruo que me dé una vuelta que podría ser una charmer o la herencia. Y con el propio apelio tú aquí lo que puedes conseguir es retirarte el link. Aquí es donde viene una interacción bastante divertida con el mazo que tienes el protos. Protos se puede retirar retirándote en este caso la Banshee la Winda que a mí me gusta porque realmente es un monstruo que al ser destruido te da esa versatilidad y la Lara. Como controlamos un monstruo tipo Pyro que es el apelio se va a invocar directamente a nuestro lado del campo lo que es la Banshee. Hacemos efecto bloqueamos a atributo de oscuridad a atributo de fuego y aquí tenemos varias opciones. Aquí podríamos llegar a devolver al mazo el Notchudraco para invocar el link. Esto se podría hacer y terminar aquí con una Apolusa que la hemos querido sacar de forma más tardía por así decirlo. Podríamos llegar a hacer IP que no llega a estar mal porque al final si tú esto lo cambias por ¿dónde está? Por IP puedes hacer en turno rival efecto Nochu invocas esto efecto Kimunfalcus te puedes traer dos bodies a la mesa y si ves que la Apolusa no es necesaria porque realmente es protea oscuridad puedes hacer IP con esto para hacer SP o directamente quitarte también la Winda para hacer Apolusa. Esto sería el combo de un Elder Kanahau de forma bastante sencilla. Ahora os voy a explicar cómo respetar más el Nibiru con este combo teniendo en cuenta que ya hemos tomado alguna que otra pauta y sería haciendo Normal Elder Normal Kanah hacemos efecto retiras en este caso la Lara no hacemos efecto igualmente fusionamos sacamos Ulti Kanah seleccionamos ambos Tamers desfusionamos invocamos dos para cementerio añadimos y aquí hay una diferencia de combo referente a la anterior donde podemos utilizar ahora la Lara ¿por qué? porque ya he explicado que aquí si te tiran Nibiru es un pelín mejor el tema de tener la Lara para proseguir hacemos ahora efecto de Kanah suponiendo que no hay aquí Nibiru retiramos Rampengu sacamos aquí de nuevo el Link 2 hacemos efecto retiramos el Kanah me interesa mucho te lo he retirado haces efecto revives la Lara y aquí tienes la opción de generar combo con los bichos y sacar una polusa en caso de que no quieras sacar a polusa puedes retear los bodies ¿vale? sacar aquí la fusión hacer efecto de Lara y aquí la gente suele invocar la Winda ¿qué es lo que pasa? y como yo no estoy jugando la fusión de la pelio yo no tengo acceso a pelio de forma tan consistente pues directamente invoco la pelio hago efecto de en este caso Kanah selecciono Rampengu y la nueva Lara y aquí desfusiono y invoco Rampengu y la Lara normal Lara va cementerio y aquí me pone a añadir Stitch como de normal esto tendría que ser una buena ahora voy a utilizar en este caso el Rampengu para tener acceso a mandarme en este caso el amiguito ¿dónde está? la amiguita Winda que la retiraremos más tarde con el engine de los propios haremos Exceed entre estos dos sacaremos la Banshee Banshee activamos el efecto me voy a quitar el apelio en este caso de hecho con apelio no lo he hecho antes pero podríamos tener un target más retirado ¿vale? podríamos tener este un retirado cuando antes de hacer efecto o la propia Winda ahora aquí hacemos efecto Añadimos MS Flag no es tanto da igual que retiremos con apelio porque recordad que no hemos usado el Nochu Drago y vamos a tener un banish adicional entonces no no hay problema por esa parte invocamos especial flag hacemos efecto de flag añadimos el el protos aquí ya estamos en una situación muy familiar de que habíamos hecho para retirar generar combo ahora aquí mismo tienes un tipo otro tipo sacamos a donde está el amiguito Nochu Drago aquí podéis gastar si queréis el el Nochu Drago junto al Avansi vale es que depende mucho de lo que queráis hacer sacáis ahora el encuentro de arquetipo hacéis efecto añadís aquí el amigo gastáis normal y la gran diferencia es que aquí hay que gastar un nombre tamer además el combo entonces por ejemplo yo aquí puedo retirarme la la cefranpilica o jugar con con la buen vale en este caso voy a retirar la cefranpilica me da aquí para hacer cana de nuevo saco el cana hago efecto efecto selecciono en este caso elder y la cefranpilica lo desfusiono invoco la cefranpilica el derba cementerio y tengo aquí una búsqueda adicional que puede ser la buen porque veis que tengo demasiado removido es aquí la buena ahora puedo retirar los targets de mi cementerio para retirar aquí un falcus fuego y luz dejándome la lara en cementerio para invocar en este caso protos bansy va a entrar a la mesa porque ha sido retirada y controlamos un monstruo pyro como puede ser el nemesis flag y estamos en una situación similar quitemos opción de bloquear fuego podemos hacer en este caso esto va al extra para sacar aquí la ip podemos quitar fuego y seguir teniendo una versión de combo o podemos hacer aquí la apo y seguimos teniendo un campo muy similar ahora os voy a explicar un poquito como podríamos jugar hacer una polusa temprana vale el de arcana retirar lara lara no hacemos efecto fusión sacamos aquí cana seleccionas lara elder desfusionas invocas elder cana mandas a cementerio añadimos lara haces efecto para retirarte en este caso el amigo de los niños el rampengu y hacemos link sacamos aquí en este caso link del arquetipo haces efecto retiras en este caso el cana invocas lara y lara invoca lara si crees que tu rival va a tener más disrupciones porque es por más conservador aquí vamos un poquito más a lo cobarde por así decirlo y sacamos la polusa y ahora aquí os voy a explicar una interacción que yo creo que es bastante buena con el deck retiras la lara que no lo habías hecho aún retiras la lara porque la hemos bajado de normal y sacamos aquí ahora mismo al noche draco efecto de lara para invocar de deck que vamos a invocar el apelio usamos efecto de apelio para retirar el link y ahora con noche draco invocas el link y gracias al kim un falcus puedes directamente devolverlo invocarte la lara e invocarte el propio rampengo haces efecto el rampengo te quitas ahora el ulti gaya pelio te mandas al cementerio la amiguita guinda y aquí tenemos para hacer extir sacamos extir a nuestro amiguito vanshee hacemos efecto de vanshee quitamos ahora el el apelio añadimos flag flag se invoca apelio lo metemos al deck sacamos protos directamente a la mano bien aquí hay ya variantes hay veces que el protos lo vamos a tener forzado para utilizar más tarde vale lo tenemos que usar pronto aquí si como veis tengo la lara que no me apetece mucho que se vaya a mesa y mi idea es que quiero recuperar la guinda para que esté en la zona de destierro la guinda la voy a retirar con el protos podría hacer la sp vale aquí podría hacer sp retirarme la vanshee y gana otro cuerpo eso es una jugada que tenemos aquí para contemplar podríamos hacer aquí en esta situación protos retirando en este caso en este caso ah no me sale el nombre tío luz viento fuego vamos a sacar la sp sp retira vanshee sacamos aquí en 4 a ver si estoy hablando un poquito para mi chavales porque la verdad me hace estar focus este deck muchas veces retiras la la vanshee retiras la lara y aquí puedo retirarme en este caso la sp saco protos hago efecto de protos me añado la lara y invoco normal la lara hago efecto revivo la winda que me había mandado a cementerio saco canna canna me pongo en el cementerio la lara más otro monstruo que aquí podríamos estar hablando de que esto me interesa porque son 2000 así que aunque sea raro me puedo poner el canna en el cementerio y tengo la trampa y de esta forma he bloqueado a oscuridad retirar desfusionar para hacer contact trampa y tenemos defensa de la lara normal elder en este caso acompañado del rampengu rampengu hacemos en este caso efecto retiramos multigayapelio para mandar lo que es la lara fusión sacas ultigayapelio seleccionas dos desfusionas invocas los dos ahora te añades la lara porque vamos a jugar con cementerio hacemos efecto del amiguito retiramos el canna puede sonar un poquito raro pero ten en cuenta chavales que al final hay que tener acceso al canna y lo vamos a reciclar con el pack de meses vale aquí tenemos dos formas de jugar como os he explicado ya hemos respetado el primer nibiru si aquí ya no queremos respetar el segundo nibiru pues podemos hacer estándar con apolusa en caso de que no queramos respetar nibiru te retiras aquí la lara temboga normal haces cadena 1 lara cadena 2 la otra lara te invocas en este caso la la winda hay que hacerse efecto ya quitamos la opción de retirar la lara para hacer de nuevo el combo de desfusionar 2 que yo no lo vería nada mal porque creo que nos podemos conseguir un recovery también te vamos la opción de retirar el apelio para poder hacer igualmente una búsqueda y hacer búsqueda pero depende un poquito de lo que queramos vale aquí tienes para hacer exit fancy quitamos material aquí lo bueno es que como no hemos usado la pelio yo ya sé que va a tener pyro aunque con ve más tarde vale sacamos ahora flag para reciclar ser ulticana añadimos en este caso protos aquí vamos a sacar ahora el link 4 sacamos ahora reuratari retiramos en este caso el cana y la winda y sacamos el notch lo hago de esta forma porque me quiero guardar el protos para lo que haga fuego de hecho esto se puede haber sacado relativamente antes así que vamos a evitar algún target pero lo más importante es tener el cana en retirados hacemos haces efectos la pelio te añades el cana te invocas normal el cana haces efecto te retiras a pelio ahora ya retiras sacas otro cana cana efecto seleccionamos cana y la ara haces efecto la ara la ara cana cementerio nos añadimos la trampa para crear una disrupción fusionamos otra vez sacamos ahora otro cana haces efecto seleccionas la ara la ara fusionas invocas lara apelio y con apelio nos podemos dejar retirado el link si nos apetece tener un buen comeback con el nochu draco vale sacamos protos retiramos en este caso gaya vansi y cana por ejemplo esta carta me gusta tener retirado vansi sin boca especial se me olvida buscar por el segundo perdón chavales por el segundo gana esto ya es el recovery que queramos como si es esto o la propia cefran pilica esto es invoca aquí podéis no dejar jugar a fuego por ejemplo ya veréis una ip esto sea el combo básico proteger este target opción de invocar el link opción de después de el link invocar 2 tener protección en este caso a destrucción del ritual beast más linkeo con ip y compact para el combo de ahora vamos a enseñar un teleport cana how en este caso tiene distintas terminaciones esta línea también normal cana retiramos este caso lara invocamos la otra lara el teleport se usa chavales en este punto el combo como un extender y estamos a la espera principalmente de que nuestro rival nos traiga una huntrap para utilizarlo mientras tanto hacemos el combo normal y corriente hasta cierto punto invocamos lara con lara fusionamos sacamos aquí del extra directamente haces efecto de cana seleccionas lara lara desfusionas invocas lara más cana mandas al cementerio la lara y te añades well haces efecto de cana y te retiras pingüino y ya has llegado hasta aquí este es el momento en el que vamos a tirar el teleport donde vamos a invocar de franpilica invocar de franpilica nos va a ayudar primero a que podamos mantener un nivel 4 en mesa o un espiritual beast como team que nos va a dar para ambos materiales de la fusión en caso de que nos vayan a tirar alguna huntrap entonces está muy bien en tenerlo en ese punto vamos a guardar el cana en este caso porque estamos jugando una versión de rango 4 y si algo sale mal vamos a tener en este caso prioridad bueno ventaja para tener el 4 mandamos esto al extra deck porque es un péndulo y sacamos en este caso un falco ese efecto del que un falco nos cargamos la lara invocamos normal la buen y buen nos invoca de retirados el rampengo gracias a rampengo vamos a poder retirar un monstruo del extra deck ritual beast que va a ser el péndulo para poder mandar al cementerio una copia de lo que sería en este caso la winda vale aquí de esta forma nos hemos evitado tener que gastar fusiones y seguimos teniendo el péndulo desterrado ahora el kana es muy importante que esté retirado en todo momento al igual que la mayoría de combos y nos dejamos flotando otro nivel 4 vale estáis viendo ya un poquito donde van las intenciones sacamos en este caso el kana ahora podemos sacar el nochu retirando los otros dos hacemos efecto del kana seleccionamos winda lara desfusionamos invocamos winda y en este caso la wind lara va al cementerio y ahora lo que nos vamos a añadir que esto es un punto importante va a ser en este caso elder porque no lo hemos utilizado aún y esto sería una situación muy normal igual que hicimos con la delta ahora que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es dejarnos igual que hemos hecho antes el nivel 4 en mesa pero en vez de el rampengo va a ser la winda porque nos vale también por en este caso un timer gastamos los 4 materiales sacamos ulti reura atari en este caso por aquí hacemos efecto recuperamos el kana normal kana normal elder normal extra con el kana hacemos efecto retiramos el apelio haces una fusión sacas otro kana haces efecto seleccionas cefranpilica elder desfusionas invocas el apelio y la cefranpilica al cementerio bien ahora sí que nos podemos buscar una disrupción realmente está bien que puede ser una una stitz en caso de que necesitemos vale aquí tenemos acceso a hacer un rango 4 a hacer stitz aquí podríamos sacar por ejemplo la banshee hacemos efecto de banshee nos vamos a en este caso añadir bueno perdón antes de nada siempre hago igual tenemos opción para retirar con el apelio como en este combo usamos todos los charmers realmente me gusta retirármela bueno para reciclármela para más tarde si necesito invocarla en modo normal vale haces aquí exced sacas banshee banshee detacheas te añades nemesis flag metes la buena al mazo invocas nemesis flag efecto y te añades el protos a partir de aquí vamos a tener muchas pero muchas variantes si no jugáis banshee habéis visto un momento que había distintos avatares acompañados del domador y un monstruo ulti podemos sacar directamente el ulti gallapelio y pasar con estas tres en caso que tengamos más cartas ritualvis en mano como nosotros estamos jugando la variante de nemesis para cambiar bastante más ahora puedo utilizar la banshee en este caso y el elder e invoco directamente una copia de ipmaskaren ahora puedo retirar en este caso el link importante la banshee y un monstruo de luz va a invocar protos perfecto la banshee se va a invocar directamente vale ahora con la banshee y en este caso vale si antes de eso hacemos efecto recuperamos el link aquí no está la opción de hacer apolusa fácilmente a mi me gusta hacer esto más que nada por tener el nothee reciclado vale eso es importante aquí te da para hacer en este caso sp yo hago efecto aquí de sp y lo que hago es retirarme de nuevo el monstruo para tenerlo para la vuelta hago efecto proteo a fuego y esto va a ser posible lo que vamos a hacer para respetar y de tal forma que tengo opción de little opción de como se llama de retirar con el reulatari opción de la ip y el protos a mi lo que me gusta es que muchas veces cuando tu juegas este deck y activas un efecto de monstruo lo que suelen hacer es hacerte tttt y quitarte en este caso el protos para limpiarte la mesa a mi me gusta mucho porque podemos este linkearlo con la ip retirarlo con la sp o sea si yo si veo que se van a cargar o me van a hacer algo puedo hacer sp quitar el protos primero de la ecuación partir cara partir en este caso otra encadenar la ip y tengo acceso en esta línea en concreto incluso al sacar unicornio para bouncearle otra entonces realmente hemos hecho una disrupción dos disrupciones en este caso tres disrupciones cuatro sin llegar a dejarle jugar al chaval con el atributo de fuego que realmente esto si que lo veo importante para para la sneak y si no como no pues podríamos haber hecho también una vieja confiable que es la apolusa ahora vamos a ver un caso de teleport más rampengo esto mejora mucho lógicamente lo que es el inicio del rampengo porque recordar que necesitábamos retirarlo de mesa para el no chudraco y realmente nos aporta ya un combo más elaborado normal rampengo hace ese efecto igual que hasta ahora retiramos en este caso ulti gallapelio mandamos al cementerio la nueva lara y hacemos aquí el teleport este teleport lo vamos a hacer en este caso para invocar un monstruo que no vayamos a utilizar dentro del combo por lo que podríamos incluir aquí la cefranpílica ahora como estamos en esta situación hacemos fusión sacamos ahora el kana hacemos efecto del kana para mandar los dos targets y podemos añadir a la mano la donde está la lara ¿por qué la lara? porque no hemos hecho aún el segundo pingüino el que haremos cuando desfusionemos y eso nos va a mandar el recurso al cementerio que es lo que vamos a revivir ahora aquí retiramos rampengo lara sacamos noche u draco efecto lara te invocas te dec algo que veas que no vayas a tener acceso esto lo voy a desfusionar ahora me va a tirar kana a cementerio esto va a revivir el kana el kana me va a dar winda no he hecho he empezado con teleport por lo que tengo elder vivo por lo que elder más el kana que hemos hecho antes me va a dar acceso al león una vez que ya he visto yo todas las líneas que tengo ya sé que a ciencia cierta lo que me puede invocar que no me moleste es un tamer en este caso va a invocar la wen ¿vale? lo hago así para que veáis un poquito todas las formas lógicas que se pueden llegar a tener con el maz ahora desfusionamos invocamos invocamos hacemos efecto como no tenemos acceso ahora ya al kana lo que me gusta es que esto realmente es reciclable entonces no hay mucho no hay mucho fallo dejamos el nivel 4 en mesa punto importante al igual que antes sacamos ahora un falco que un falco te puede retirar ahora de aquí la wen por ejemplo invocamos normal lara lara te puede invocar ahora el kana y efecto de kana nos retiramos la wenda haces ahora fusión dejamos en este caso el kana el kana no el kana si estaría retirado el kana lo vamos a retirar es muy importante tenerlo siempre en la zona de banish para invocar el ulticana hacemos efecto seleccionamos ahora wenda más por ejemplo la wen desfusionamos invocamos wenda y la lara wen va al cementerio y aquí nos añadimos el elder porque hemos empezado con teleport hacemos exced en este caso para hacer la vanshi quitamos material añadimos donde está el bichin la flag invocas flag reciclas el kana me da miedo no tener otro añadimos lo bueno es que aquí como estáis viendo que vamos a tener acceso a la peli significa que voy a poder linkear tranquilamente la vanshi no necesito gastar sp así que no no hay ningún problema y me añado el protos recordar que todo esto dependiendo como sea puede cambiar en como se llama en coloso sin ningún problema de eso yo cuando estoy bajo shifter suelo sacar más coloso que protos que se vea más salida ahora aquí utilizamos en esta mesa la vanshi la flag y el link 2 vale para sacar ahora el link 4 el arquetipo ese efecto nos añadimos normal extra normal hacemos efecto retiramos el león vale al igual que en esta línea tenemos posibilidad en todo momento si hemos robado muchos bichos modificar con inheritance opción de ulti gaya pelio vale cabe destacar ese tipo de cosas ahora ya esto se va a banish por el kana fusionamos sacamos ulti kana seleccionamos el apelio el ulti apelio porque además es tipo luz con lo que lo voy a poder retirar para el protos sin tener que quitarme la lara y el apelio desfusionamos invocamos apelio mandamos esto aquí invocamos elder aquí ya nos podemos añadir la trampita que nos va a venir muy bien tenemos ahora opción de hacer retirar con el apelio perdón me voy a dejar la window sacamos sin ningún temor ahora tenemos opción de ip aquí hay opción de ip tenemos opción de sp también tenemos opción de devolver cuerpo está interesante aquí aquí está muy interesante porque podemos hacer aquí una ip para empezar voy a hacer aquí la ip puedo invocar el amiguito cargarme kim un falco el apelio como bien he comentado más la vansi vansi se va a invocar tenemos opción de devolver en este caso el kim un falco si quiero tener posibilidad con este primero le quitamos ya el fuego vale con el con el protos tenemos opción de sp tenemos opción de apod3 podemos guardarnos el apelio para buffar un monstruo en damage step y a la vez poder retirar en cualquier momento nuestra lara para invocar de deck está muy completo esta interacción de hecho lo que me gusta es que por ejemplo si aquí nos matan el puratari tú lo vas a poder retirar de nuevo e invocar con el notch es totalmente absurdo por lo que por ejemplo aquí yo podría hacer tag out en este caso al amigo invocar aquí y llegar a pasar incluso con una apo de 2 más posible sp de 2 ahora vamos a ver combos con lo que son la nueva lara vale la nueva lara por sí sola robarla junto a otro nombre es realmente combo por eso realmente la gente está jugando esta carta a 3 ya sea con cualquier nombre porque realmente nos aporta que es un spiritual beast o un tamer y en este caso voy a explicar qué pasa si lo robamos con cualquiera de los que son wankar combo realmente el combo es exactamente igual cambiando una variación que es buscarse este en vez de este o viceversa y ahora os lo explicaré usamos lara e invocamos extra normal al kanahau lo principal de esta línea de combo es que no hemos gastado la normal del turno por lo que podemos hacer ahora efecto y tener esa posibilidad para guardarnosla para más tarde lo que vamos a hacer ahora es simplemente retirarla a lara y por efecto de lara vamos a invocar la donde está por aquí la nueva lara bueno la antigua lara aquí fusionaremos para sacar en este caso a el kanahau vale que lo tenemos por aquí y haremos en este caso efecto de kanahau para seleccionar estas dos y mandarlas a cementerio de normal no te van a tirar imperma porque tienes opción de desfusionar pero esta vez nosotros no vamos a hacerlo y nos añadiremos a la mano una copia de rampeng en caso de que sea por así decirlo al revés nos añadiríamos el kanahau vale por eso digo que es exactamente igual y nos hubiéramos mandado al cementerio la segunda lara con el efecto del rampeng ahora vamos a retirar las dos laras para invocar del extra deck noche draco hacemos efecto del kanah e invocamos las dos laras que las vamos a retirar de nuevo voy a invocar de nuevo a kanah kanah de efecto y nos añadiremos ahora elder y es lo que pasa en esta situación que no hemos gastado la normal entonces estamos normal elder más normal del kanah y hacemos efecto del pingüino para retirarnos el ultigaya pelio ¿por qué? porque necesitamos acceso a la winda tiramos un pigaya mando al cementerio una copia de en este caso la winda y ahora ya puedo fusionar tan tranquilamente como estaba haciendo antes fusiono por contacto saco el segundo kanahau que teníamos por aquí efecto selecciono elder pigaya desfusiono invoco elder más el kanahau que aún no lo había invocado de modo especial para el cementerio y nos añadimos en este caso la larita si hemos usado la larita será la cefran pelica para revivir lo que es la winda hacemos efecto del kanah buscamos otro material que nos falte por unir ya sabéis que vamos en este caso como haciendo un putlet que es el apelio ahora haremos un procedimiento muy similar a lo que hicimos anteriormente que es que nos vamos a guardar el kanahau en mesa para tener ese monstruo de nivel 4 haremos link utilizando estos dos para sacar el nochu draco hacemos efecto podemos retirar aquí el kanahau que tenemos aquí o simplemente algún otro otario como puede ser el trigalapelio pero me gusta tenerlo por tema de tener un luz voy a retirarme el kanahau con normal el cefran pelica y hago su efecto por lo que voy a poder revivir la winda hago ahora fusión de contacto utilizando estos dos y voy a invocar al amiguito kanah hago efecto de kanah selecciono cefran pelica y rampengo desfusiono vale en este caso desfusiono así e invoco los dos me voy a añadir ahora la mano posible trampa si me interesa puedo tener la trampa directamente a la mano no es un mal recurso y aquí hay un poquito de discordia sobre que se puede mandar la gente o no hay mucha gente que manda el link 4 hay mucha gente que se manda otro kanah para tener la opción de retirados la gente le da miedo el retirarse el kanah yo le veo entendible porque al final es un recurso que vamos a querer utilizar para como se dice para poder combar tranquilamente y si no nos podemos quitar por ejemplo el 4 mandarnos un elder y ahora con el exceed sacas la vansi si jugáis 3 ulticana o segunda copia de esto no vais a tener ningún problema vale añadís en este caso el amiguito el nemesis flag invocamos reciclamos directamente esto hacemos efecto añadimos proteín lo bueno de que si empezáis con el pingüino es que vais a tener más estirro así que este problema no lo tenéis tampoco necesitamos vansi más ultimum falcus y a este caso el nemesis flag sacamos ulti reoratari efecto recuperamos kanah invocamos normal kanah hacemos efecto de kanah retiramos la when hacemos invocación de fusión otra vez sacando ahora otra vez el kanah haces efecto de kanah seleccionas estos fusionas invocas ahora a pelio más en este caso la when añadimos añadimos un monstruo a la vuelta que aquí podemos hablar de ineritance ya tengo un monstruo de antes podemos hablar del propio kanah que nos genera combo por sí solo vale por poner un nombre de ejemplo ahora tenemos un pyro podemos retirar esto nos cargamos ya el link para tener combete con el amigo la vansi y un monstruo de luz que hemos dicho que podría ser por ejemplo el ulti gaia pelio para reciclarlo más adelante también podemos incluir una de las laras porque al tener dos si queremos esa facilidad vale vansi se invoca porque tenemos en este caso un fuego le dejamos no jugar fuego al chaval para que esté contento ahora tenemos efecto de la pelio que nos va a permitir retirar en este caso la winda para poder invocar al menos algo que sea entretenido y aquí tenemos la opción de hacer una ip más querena y esto sería un combo basic in que podemos hacer con lara más cualquiera de los dos buenos iniciadores vale lara más teleport en este caso tiramos teleport para invocar una charmer en este caso vamos a usar la web porque vamos a mover más cementerio que otra cosa pero también podemos usar una de las de grave vale invocamos normal la lara y hacemos fusión de contact para invocar a kanahau bueno el ulti kanahau por efecto de en este caso de lara vamos a invocar de este deck una copia de el kanahau normal cabe destacar que esta línea es de las pocas que no buscamos el invocar simultáneamente aunque nos diga de forma intuitiva el mazo que lo debamos hacer simplemente porque no nos dan los recursos con kanah nos vamos a retirar en este caso el ramping hacemos ahora efecto 1 para seleccionar 2 efecto 2 de kanah y invocamos en este caso los amiguitos vale hacemos efecto en este caso bueno de la fusión para añadir y añadimos la como se llama la larita directamente a nuestro mazo efecto retiramos el ulti para mandar aquí la la guinda hacemos ya invocación de enlace ahora si nos vamos a dejar como no siempre un nivel 4 en mesa en opción de jugar ya sabéis con el amigo protitos como puede ser aquí podéis hacer en este caso retirar targets de cementerio con el ikimun falcu me voy a retirar el kana por tenerlo retirado y voy a invocar Lara voy a invocar en este caso winda hacemos aquí exid y sacaremos en este caso el amiguin donde está vansi por vansi ahora voy a quitar el material y me voy a añadir el nemesis nemesis suflea en este caso siga yapelio amazo y me añadiré protos aquí tenemos ya para hacer el link 4 del arquetipo ningún problema e incluso si quiero tener los destierros mejor y evitar algún target aquí podría retirar en este caso 2 para sacar el nochu draco sacamos ahora el link 4 hacemos efecto añado kana invoco kana efecto voy a retirar para así el apelio voy a fusionar saco ulti kana puedo seleccionar lara seleccionar kana desfusionar invocamos lara apelio me añado la trampa porque somos campeones invocamos protos porque ahora ya tenemos el atributo en cuestión retiramos vansi retiramos el link importante y retiramos un monstruo de otro atributo como puede ser por ejemplo la lara vale si se va a invocar bloqueamos al atributo fuego piercero si no ya sabéis podéis hacer oscuridad hacer apo bueno para el formato fuego lo estamos haciendo así y si ves que no es fuego le puedes hacer incluso colos retiramos la winda en este caso más otro monstruo que nos interese que puede ser aquí la bueno si ves que tu mal rival tiene muchas hand traps de selección puedes hacer antes de llegar incluso al link este el no de costear y tener cementerio para sacar con el noche draco de antes vale aquí ya tendríamos noche draco opción de llegar a invocar el link aquí hacemos una ip como unos monstruos campeones y con esto tenemos pop que no pueden seleccionarlo opción de deslinkear para invocar el amigo que el amigo nos invoque en este caso dos monstruos uno de los cuales flota eso es importante uno de los cuales flota y aquí ya podría sacar desde una sp vale o sacar directamente una apolusa es un poco lo que mejor te convenga y espero que os haya gustado este vídeo de combos de arquetipo de ritual beast la verdad ha sido una paliza grabarlo me ha tardado bastantes días chavales si queréis que traiga otro vídeo así ya sea de otro mazo o manos raras del arquetipo de ritual beast pues dejadlo en los comentarios y como no apoyarlo con un pedazo like recordad pasaros por los patrocinadores del canal como no mana vortex mejor tienda de España y gran duelis mejor equipo de España también nos vemos